bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno, hoy es todo un content strike todo lo que habéis es el content strike y resultare de que ayer dije iba a hacer una actividad de train subletor en directo vale y resulta que, bueno no ha llegado aun la actividad, así que la vamos a aplazar el próximo jueves y después hablaré con craftal para mañana mañana si que tenemos el directo de otro para teneros contentos bueno, solo faltan 3 días hoy, mañana y el sábado que el sábado ya son horas vale así que espero que os vaya a gustar el vídeo de hoy que será content strike y bueno a ver que os viene ahora y el sábado que viene no se si el domingo o así cambiaré una intro del canal así que antes de empezar el content strike os dejo mi intro del canal a ver Venga, vamos a ello, vamos a cogernos lo que es, ehh... Bueno, vamos a coger y vamos a buscar una partida, espero que sean dos como siempre, a ver si intentamos ganar esta vez, así que... Empezamos la partida... Vale, estamos en esta partida... La música... Pero ya se acaba la música... Vale, empezamos la partida... Algún día os tengo que hacer un directo de este juego... Vale, no un día, digo un día... Trabajamos un actor mal en el PlayStation 3... Vale, me aparenta con el USB... Pero bueno... Ya me voy a dar la foto a comer... Bueno, ya no la hacemos, ¿no? Pero... En un momento hay que hacerla... Para miniatura... Bueno... Eh... El PlayStation 3 Rotor se está amenazando de que las cosas vienen muy gordas... Para el domingo... Ahora mismo está dejando objetos... Cosas así para traer a New Era... Pero lo más gordo, más gordo, más gordo... Llegará el domingo... O sea, cuando estemos esperando nosotros las novedades... GPEAUS... Eh... Estará con... Con las espaldas rotas... Porque tienen la 269... Una cabina que... 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 Que es realista... Para... Tres subletas... Y la... Euro 4000 también... Para... Tres subletas... Catedrarias de AVE... Para... Tres subletas... Eso... Se sabe... Vale, ojo tienen algo así... Entre manos de su cura... Diciendo vamos a esperar a hacer esto y vamos a ocultarlo hasta el día que se publique. No sé, no sé, ya sabrá. Luego, en viajeros al tren tienen la 441. Están haciendo, han hecho un interior guapísimo de la 440. La 446, entre comillas, no se sabe si estará el domingo. Porque están poniendo algunas cosas. Y en realidad sí, están con el Zybia. Que ahora mismo entiendan que están Charchi con el Zybia porque el Albia lo vimos ayer. Y también está hecho una pasada. O sea, nos han dejado estas navidades algo como eso. No dejan nada para Reyes. Para Reyes no dejan nada o qué. Algún día, o sea, no sé si para Reyes, creo que me han dicho hoy, me han dicho que algar la ruta. La ruta esta de Estación Lebrija. Para eso. Madre mía. Bueno, vamos a empezar el Contestrike. Hoy os traigo el vídeo random, vídeo random para el canal. Madre mía. Va un poquito lento, eh. Se nota, ¿no? Vale, vamos a poner aquí... Yo... Stick... Uno. Cárgamelo. ¡Ah! Ya empezamos. No me dejan ni... Ni me dejan aquí, ¿vale? Vamos a coger la P90. Vale. Este es el cuchillo. Todo esto, ¿vale? O... Todo esto es el mal, tío. ¡Toma, toma, 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 toma! Vale, vamos a poner los controles. Si se ve un poquito así que está un poco pa, pa, pa. Lo siento mucho. Es como se ve aquí. Vale. Disparar, R1, L1, recargar, saltar, caracharse... Ya está. Ya está. Ya no te he gustado. ¡Bien! Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Yau! ¡Ah! He visto uno. He visto uno. He visto uno. ¡Es el mío! Vale. Eso no vale, eh. Ya, eso no vale. ¡Ah! A ver. ¿Tiene alguno por aquí o no? No, no. Ah, es el compañero, es el compañero. Ah, MP9. Venga, va, 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 va. ¡A dónde mandamos! ¡Ah! Vale, MP9. Vale, estaba sin ello ese, compañero. ¡Compañero! Se escucha bien, ¿no? ¿Es el juego? Yo creo que sí. Al final, yo en el que hace vídeo, ya os lo he dicho, de que no tendría tiempo para... No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no tal? Porque mañana nos tenemos que encontrar, eh. Neurotron, o sea, no es eso de... Espérate que voy. No, no. Hay que encontrarnos. Le voy a hacer un desafío. ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, no, no, compañero, salí. Salí, ¿qué viene este? ¡Toma, toma! ¡Venga, otro, venga! A ver si viene otro. ¡Y una escopeta! A mí me dan un ampiño de pistola y a ellos le dan la escopeta. Vale, ya... Ya lo entenderé. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído, hombre? ¿Qué se ha creído? Compañero, tranquilo, compañero. A ver. A ver. ¿Qué viene? Ahora soy mi compañero. Otro compañero, otro compañero. A ver. ¿Dónde tenemos aquí los enemigos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has creído? ¡Toma! ¡Madre mía! Que hay golpe de lado. Espérate que te hay que salir uno. Ahora mismo estoy campeando. Pero ya verás como... A ver, es un compañero. Ahora soy yo. ¡Wow! Un rifle de fuego con tirador. El... El... El SSG... El SSG... Es buenísimo este. El compadre que te has que rojo. Y... No, no, no. No va muy bien, ¿eh? Así... Al disparo. No es muy rápido, creyamos. Porque tiene que hacer... Aún el eso. El golpe. O sea... Es un compañero. Hay compañero ese. Compañero. A ver. A ver... Si... Toma, hombre. Ah, ah, ah. Ah, por ahí. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Es que está bien, ¿verdad? A ver... Hostia, un... Un arma pesada. ¡Noo! ¡Ah! Ah, pues venga, pasa, venga, pasa. Y pasando. Ya veréis. Como pase uno, lo revienta. Ay, compañero. No, no me haces así, compañero. A ver, a ver. Ay, ay, ay. ¡Aaah! No pasa nada. A ver. Dos compañeros. Yo voy para aquí. A ver, a ver si yo toco por aquí el lítico enemigo de siempre. No, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Madre mía. A ver, a ver. ¡Copeta! Ay, ay, ya veréis ahora si me hayan dado un tiro. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, compañeros? O sea, los compañeros son míos, pero... ¡Aaah! ¡Copeta, copeta, copeta, copeta! ¡Ja, ja! Madre mía, tengo que matar a todos los demás. A ver, a ver. A ver si juntamos por aquí a alguien. A ver si juntamos a alguien por aquí. He visto uno. He visto uno. Creo que era mi compañero. Que... Está... ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado? No vale. ¡Ay! La va a salir. No me hemos salido y ya me ha dado. Me ha dado. A ver ahora. A ver. Salte. Salte. A ver si encuentro aquí en el momento de siempre. A ver. Se escuchaba mucha música. Pero... Se escuchaba mucha música. Que había puesto mano. Si, ah no no, si Ah no no Que? Que? No? Ah no, otro compañero Ahora vamos a poner una pantalla A ver, vamos a traer Traen de tragas, hombre Bueno, he quedado ultimo Del equipo, no pasa nada Bueno, podríamos mejorar un monton Si jugamos mas Si jugamos mas a esto Osea, no en el canal Digo, si juego yo Sin cámara Podemos mejorar mas, pero bueno No pasa nada Hoy toca Kotel Strike y ha tocado Me lo he pensado, digo, esta mañana He estado pensando que video hacer Y he dicho, mira Si sale la Bueno, si Jose me diese La actividad Hecha terminada, entonces Habiamos traen su leto Y si no, pues video random Y ha tocado Kotel Strike Porque es el juego mas rapido Que puedo ver, las partidas son rapidas Y no duran Casi una hora Y los video y todo eso, va bien Os dejo dos partidas de Kotel Strike Para que veais un poco de tiros Un poco de pistolas Me lo compre por casualidad Un día, pero bueno No pasa nada Hoy no somos treneros Hoy somos PISTOLEROS Del oeste Vale Eh, mañana si Mañana si que tenemos el otro Osea, estamos desplazándonos un poco Pero el sábado Mañana os lo diré Mañana os lo confirmo y os lo diré Vale El sábado, de momento Open Rails Que momento Uy, uy A ver si ya he cargado la partida Vale, empezamos la siguiente partida Si es que somos antiterroristas No Ahora nos toca hacer terroristas Venga va Se ve que, bueno Eh, está vendiendo el equipo De antiterroristas Ah Ah, estoy acostumbrado a ver lo demás Que sean... Venga va Venga va Vamos, vamos, vamos Vamos compañeros Vamos a un terrorismo Vamos a un terrorismo aquí A ver Toca el otro equipo Si que... Ah Siempre me tienen que matar a mi Es que no lo entiendo Me tienen ahí delante a otro Disparando y me tienen que matar a mi Vale Vale Este aún sigue invisible Invisible O sea Los enemigos son tan buenos, ¿no? Los enemigos son tan buenos, ¿no? Amigos no eran tan buenos Y se han revolucionado aquí Bueno, hemos hecho un cambio, o sea La primera parte de adelante Y ahora somos... Terroristas En el estilo del equipo, eh A ver A ver A ver Ahí... Ahí hay... Aquí hay... Aquí hay... Pero no, ostia No, no No, hombre no, no hay... No hay nada, eh Vale 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 La palabra del equipo A ver, a ver Nice shooting Na el Shiki, na el Shiki Di que sí, ¡Mátame! ¡Mátame! A ver, a ver A ver, por aquí Mátame, hombre, mátame A ver ¿Qué dice? Ah, que tiene siempre un arma, o sea, tiene un MP7 o escondía Jajaja Este es un compañero Vale, vamos a ir a por aquí No, compañero no A ver, a ver A ver si encontramos ahora aquí alguno A matarnos, pero no se deben de estar, deben de estar aquí No, no, no corre más, tío, el tío, hombre ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Qué hace ese hombre ahí? Madre mía Que ya se esconde con cualquier cosa, eh Creo que ese era un enemigo, ¿no? A ver A ver Vamos a ir por aquí Jajaja 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 Guadalte, venga ¿Hemos salido de aquí? Jajaja Bueno, con el tío lo que he dicho A ver Está aquí Vale Me he recarregada, compañero ¿Lo he visto? Nada Vale, esto es un rifle o asalto Alza, compañero A ver La había vista de espalda, por fin que veo a uno de las espaldas y no me cuenta el punto Es que voy a ir a hacerla ¿Very nice? A ver A ver, a ver, por aquí Bueno, vamos a visitar por aquí, que no venga nadie A ver, a ver Una mando un tío Y viene, y viene A ver, compañero Ah, vamos a salir por aquí ¿Qué? Nice shooting Uy Para arrepentarme de haberme ido Allí Hasta me quieren, eh A ver, a ver A ver A ver Ha, ha estado guapo la patira, eh Al final Y no pues, lo voy a tener que hacer De este equipo De este equipo Vale No A ver Vamos a poner por aquí A ver A ver, a ver La recortada, tío La recortada, ya veréis, ya veréis A ver, a ver, por aquí Tiene que venir seguro bien y volar en la cabeza ¡Mirad una hostia! Madre mía Es que, no sé, me han echado el vídeo de... De pistas de bomba Hostia Los tenía ahí Madre mía No he podido Fijaos aquí, más dobles A ver si podemos Vale, vamos a ganar nuestro equipo Vale, al menos nos hemos quedado últimos, ¿vale? Hemos quedado antepelúltiplo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Que sea mañana en un directo A ver, vamos a ver A quitar esto Vale, nos hemos quedado Antepelúltiplo El siguiente día que de eso Ya estaremos terroristas Que, no sé, tuvimos mejores armas Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en mañana Y... Y hemos dicho la verdad ¿No? O sea, lo que hoy viene Es bajar de gordo Vale, vamos a quitar esto O bueno Dicho esto Dicho lo otro Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Lo siento Si alguien quería esperarme Para hacer un directo No va a ser eso Si no, mañana Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y... Adiós Vol Pah On On Gracias por ver el video.